Mira chico, ¿y qué te parece si vamos a tu casa o a la mía? La virginidad no es una virtud. Mira chico, tú de vez en cuando dame una nalgadita, por ahí. ¡Hola, hola, 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 hola! Como siempre recibo un beso fincao y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística. Hoy es domingo y hoy hay un nuevo video. Un baile muy acróbata, muy circense, muy gimnasta, muy producido. Pero no se preocupen que dentro de muy poco, si Dios quiere, vamos a tener intro. Así que, bueno, quizás ya no contaremos con esa bailadita. O sea, yo no les puedo decir cómo son todos los alemanes en el pleno acto de las artes amatorias porque, bueno, yo no puedo sacar una conclusión porque yo no me... Yo no he estado en la cama de todos los alemanes residentes de Alemania. El único alemán con el que yo he estado, que conocí, me echó los perros y me casé, es con mi esposo. Pues tampoco que yo quiero generalizar que todos son así o que todo el mundo son así. Siempre hay sus excepciones. Sin embargo, yo sí les quería hablar de ciertas cositas relacionadas con el plano amoroso o cosas que tienen que ver con el amor o cosas que tienen que ver con ese punto en específico porque, bueno... Yo tengo aquí amigas colombianas, mexicanas, latinas en general que han tenido relaciones, noviazgos con alemanes y, bueno, hemos coincidido en estos tópicos. Sí, me pareció ojo coso, entretenido y, además, ustedes dijeron en los comentarios que sí querían que yo les hablara de eso. Así que hoy les traigo cómo son los alemanes en el amor. Uno, las citas. Aquí en Alemania es muy común que cuando uno está en esa parte de las citas, de salir, de conocerse y probablemente más adelante suceda un... Vamos a decirle así, un chucurucuchuku. Sal chucurucuchuku. Todo, 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 50 y 50. Es decir, si usted va a cenar, la cuenta la pagan 50 y 50. El besonero, cuando va a traer la cuenta, pregunta cuentas separadas, cuentas juntas, quién paga qué, porque eso es algo muy común, muy normal. Si usted va a invitar a salir, también 50 y 50. Puede ser la mujer que invite, puede ser el hombre que invite. Todo igualito como los hombres o los hombres igual con las mujeres. Mujer a hombre, del mismo modo, en el sentido contrario. Usted tranquilamente puede invitar... Mira, chico, ¿y qué te parece si vamos a tu casa o a la mía? Mira, y no lo van a ver como que eres una... Eres una desesperada, o eres una alocada, o que eres una mala mujer. No, 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 no. Aquí no hay ese tipo de prejuicios. Si usted toma la iniciativa de invitar, de llamar, de buscar, y si toma la iniciativa también de, mira, vamos al siguiente paso, ellos no lo van a ver mal para nada. Lo van a ver simplemente como que, bueno, como les dije al principio, aquí la conquista es 50 y 50. No es que yo te conquisto a ti y te digo a ti y la mujer ahí esperando. No es como en Latinoamérica o como en Venezuela, donde esa carga tan pesada la tiene el hombre, de que él es el que tiene que invitar, él es el que tiene que pagar, él es el que tiene que decir, pedir, decidir, etc. Eso obviamente no me ocurrió a mí con mi esposo, porque, bueno, nunca hubo esa cosa de tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío. Él siempre se comportó de manera muy latina, de eso de a la antigua, que quizás a muchas mujeres no les gusta, pero a mí sí me gusta. A mí me gusta que me inviten, que me paguen, que me digan, que me lleven, que me llamen. Dos, la famosa primera base. Yo no sé si en sus países se acostumbra, pero en Venezuela a veces decían que llegar a primera base, porque lo relacionaban con béisbol, es cuando ya te besaste. Segunda base es si ya tocaste alguito por ahí. Y tercera base es cuando ya chucurucuchucu. Aunque ellos no le dicen primera base, yo lo estoy diciendo así porque... Ajá. Lo que quiero decir con esto es que para ellos el beso, el acto de besarse, es un acto chucurucuchucu. Y es para ellos bien íntimo, bien delicado, por lo cual usted no va a ver muchos alemanes besuqueándose en la calle, ni tocándose en la calle, ni besándose delante de la gente. O sea, eso es considerado muy, muy íntimo. O sea, me refiero a los besos con lengua. Y en muchos países latinoamericanos eso es normal, que uno se esté besando y besando y besuqueando en la calle. Aquí no. Aquí el beso es considerado parte del acto chucurucuchucu. Muy difícil que un alemán te bese en la calle. Por supuesto que usted lo puede enseñar, como yo he enseñado a mi esposo, porque yo le he dicho, mira, bésame, a mí me gusta que me besen. A mí me gusta que de vez en cuando tú me des un beso. Berlín, como tal, es una ciudad multicultural. Aquí puedes encontrar gente de cualquier parte del mundo y ese tópico se ha ido abierto, se ha abrecado últimamente. Sí, puede ser que sean un poco más abiertos en ese aspecto, pero en general no. En general un beso es chucurucuchucu. Y aquí podría incluir algo que para nosotros es muy normal y que para ellos también a veces implica una invitación al chucurucuchucu, que es bailar. Bailar es parte de un coqueteo, es parte de una conquista, es casi que un preámbulo para ir después al chucurucuchucu. Para nosotros los latinoamericanos bailar es algo muy normal. Todo el mundo baila con todo el mundo. Es una cuestión cultural entre amigos, incluso los mismos padres o tíos son los que enseñan a bailar a sus hijas o sobrinas. Uno baila con los primos, con los hermanos, con quien sea, y no es necesariamente un acto de coquetería o un acto previo al chucurucuchucu. Pero sí, bailar aquí es una cosa que... Tres, no hay toqueteo. No hay toqueteo. Aquí no vas a venir tú. Estás en la cocina cocinando y tu marido va a venir y te va a pellizcar una nalga o están saliendo y te hace una tocadita por aquí. No, mi amor, eso no pasa aquí. Ellos son muy respetuosos y uno les tiene que enseñar. Mira, chico, tú de vez en cuando dame una nalgadita. ¿Por ahí? Me parece lindo que quieran tener como ese respeto, como que esa cosa de que no quieren ser invasivos. Pero yo sé que uno en latino está acostumbrado a que, bueno, si ustedes ya son novios, tienen una relación, vengan y te den una nalgadita y que de igual manera tú les puedas dar una nalgadita de ellos o se te vaya una manito por ahí, una manito por allá. ¿Pinto que tengo por aquí? No, 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 no. Ellos no acostumbran a eso, pero obviamente si tú les dices, mira, dale, cuando quieras, ellos obviamente lo podrán comprender y lo podrán aplicar. Pero en sí, en sí, en sí, en su cultura no está eso de estarse tocando que un cariñito, que un besito. No, 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 no. Sin embargo, en las calles de Alemania me encanta porque puedes ver agarradas de la mano a parejas de jóvenes y parejas de viejitos. Sí, 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 sí. Cuatro, las artes amatorias no son desestresantes. Miren, yo he hablado de esto con muchísimas amigas, no voy a decir sus nombres, no vamos a caer en eso. No sé, en Latinoamérica o por lo menos en Venezuela y Colombia, que es donde yo he vivido de Latinoamérica, se escucha mucho y se estila como que ¡Ay, estoy estresado! Voy a chucurucuchucu. ¡Ay, estoy cansado! Necesito chucurucuchucu. ¡Ay, tengo muchas preocupaciones! Quiero un chucurucuchucu. Aquí es todo lo contrario. Mientras más niveles de estrés, de cansancio, de preocupación tiene un individuo alemán, es cuando menos quiere chucurucuchucu. No, mira, mi amor, para nosotros es al revés. Para nosotros cuando estás estresado, cuando estás cansado, cuando estás, cuando quieres como liberar, liberar endorfinas, no solo recurres al ejercicio normal de gimnasio, sino que también puedes recurrir a este tipo de ejercicio. ¡Chucurucuchucu! ¿Qué? ¿Qué? Y eso es solo posible si usted está tranquilo, en paz, relajado. No sé, hay como una situación ahí emocional, no sé, son así. Cinco, creo que este es el punto cinco. La virginidad no es una virtud. No crían a las niñas, ni a las mujeres, ni nada, con ese concepto de que hay que llegar virgen al matrimonio, que hay que esperar, que la flor hay que entregársela al mejor postor. Por lo tanto, eso tiene muchísimas consecuencias. o las adolescentes desde muy tempranas edades ya puedan llevar noviecitos a su casa o los niños, las noviecitas a su casa y pueden dormir tranquilamente una en la casa de él o él en la casa de ella sin que los papás armen ningún tipo de problema. no pasa nada. Un concepto más open mind. Es muy común que después de los 18 años jóvenes y jóvenes, chicas y chicos se vayan a vivir juntos y los papás no hay ningún problema con eso, relajados con eso. Incluso muchísimas parejas, muchísimas parejas de jóvenes viven juntos, tienen hijos y siguen siendo novios hasta que, bueno, hasta por siempre. El matrimonio lo ven más bien como un paso que se da en la adultez. Incluso cuando ya tienen hijos lo ven como algo que se hace cuando ya no quieres como que... Pero los jóvenes no andan pensando en casarse ni nada. Pueden tener hijos, pueden arremontarse, pueden vivir juntos, pueden lo que sea, pero no es que hay que casarse, hay que casarse, no. Parece que eso es todo. Amigos, recuerden que tengo una tiendita virtual se llama La Kikaya de Wendy Bermejo. Tenemos unos productos allí para que, bueno, no sé, ustedes los puedan comprar si así quieren, tipo souvenirs, tipo recuerdos, tipo quiero apoyar a mi youtuber favorita. Bueno, si se adaptan a su bolsillo. Así que, bueno, ahí están abajito en la descripción de este video para que, bueno, si se animan, si pueden, si les gusta algo, se lo lleven y así colaboran con la causa. Si no lo has hecho, si eres de los que llegaste a este video así de repente y no lo has hecho, te invito a que te suscribas. Yo trato de subir videos todos los domingos y generalmente hablo sobre mi vida en Alemania o esas diferencias que encuentro con la cultura alemana siendo yo una latina. Pero también hago otras cosas, hago retos, hago challenges, hago cualquier cosa que ustedes les provoquen. Así que déjenme ahí en los comentarios que te gustaría ver en un próximo video. Yo no quiero terminar este video sin antes saludar a las siguientes personitas. Daimari Salazar, Soar Ávila, Roxy, Claudia y Yulik Sateran M. Si tú quieres que yo te salude en un próximo video, debes suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, tomar una foto de eso, un screenshot y me lo mandes por mensaje directo a mi Instagram arroba Wendy guión bajo Bermejo y en un siguiente video podría estar saludándote. No se pongan bravos si no les responden porque es que esas bandejas de entrada se ponen muy full y uno no puede ver todo. Un poco de consideración, por favor. Si te gustó este video, regálame un like. Bueno, nada, eso es todo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¡Chia! Ya, chao.